Si se nos da la oportunidad de vernos otra vez Te voy a dar duro toda la noche, bebé hasta el amanecer Tengo la mente loca desde que te vi Solo pienso en tu boca, tengo ganas de ti Una le estoy dando a otra, pero te quiero aquí Dame una noche loca, pa' así olvidarme de ti Mami, no me dejes con la gana Vamos a rumbear, terminamos en tu cama Haciendo todo lo que yo deseaba Alócate, mami, ponte malvada Que nadie se altera, no me dejes con la gana Vamos a rumbear, terminamos en tu cama Haciendo todo lo que yo deseaba Alócate, mami, ponte malvada Que nadie se altera, no me dejes con la gana Recuerda, sabes, mami, nunca te conocí La disco estaba llena, solo me miraba a mí Y yo loco por parriarte con mi corte de ese hip Sabes que no podías negarte, estabas loquita por mí Y te di camela la noche entera Con ese culo ni te revienta la costera Que linda, exótica, dedica a la bellaquera Que cosas más buenas, cuidado que te envenena No me dejes con la gana Vamos a rumbear, terminamos en tu cama Haciendo todo lo que yo deseaba Alócate, mami, ponte malvada Que nadie se altera, no me dejes con la gana Vamos a rumbear, terminamos en tu cama Haciendo todo lo que yo deseaba Alócate, mami, ponte malvada Pa' que nadie se entera, no, no Tú le caes, yo te parto, no En la disco yo le muerdo el cuello Mira, mami, ando rancho Siempre estoy perreando, eh Lantamos dinero Acércate pa' mí que tú me vuelves loquito Mira que pa' ti yo me he puesto bonito Aunque ahora me baile a otra Sigo pensando en tu boca Ay, no quedé con la gana Vamos a perrear, yo te puedo llevar Y acá vamos tú y yo en mi cama Fumando más na', dinero pa' gastar Tengo otra nena que a mí me guaya No puedo olvidar, ni todo eso, ni nada Mami, a mí me mata tu cara Vamos a hacerlo, mama Mami, a mí me mata tu cara 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 Gracias.